Cuando compito con los demás, quiero ser mejor que ellos. Cuando compito conmigo, me hace mejor a mí mismo. Extraído del libro, Tú eres la estrella. El libro, Tú eres la estrella. Es 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. En este segmento de productividad humana cuántica, hablaremos del problema de productividad, según Drucker, en las empresas y recordemos que es aplicado al ser como persona individual o como ser empresarial que comanda a muchos otros seres para ser competitivos en su entorno. Hoy estaremos dedicando esta conferencia a las personas naturales como a las personas jurídicas, que buscan ser competitivos en el mundo lleno de incertidumbre y creatividad para permanecer en el tiempo. Y traspasar las barreras de la inmortalidad como algunas empresas y algunas personas que siguen vivos desde hace más de 100 años por su aporte histórico. Este espacio es mucho más que formación y conferencia. Es como ustedes lo saben, el espacio para crecer y ser productivos humanamente. Y están en curación cuántica, reflexiones que curan. Mi nombre es Juan Guillermo Guerrero desde Colombia y tú como yo sabemos que estamos siendo más que una publicación de YouTube y nuestro propósito es alcanzar la felicidad desde el mismo equilibrio. Gracias por ver el video. 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 El problema de la productividad según Drucker. Peter Drucker ha sostenido en forma reiterada que así como la empresa tradicional que predominó durante gran parte del siglo XX, se levantó a partir de la resolución del problema de la productividad del trabajo manual. La empresa del futuro, la empresa del siglo XXI, solo se construirá cuando seamos capaces de resolver el problema de la productividad del trabajo no manual. Mientras esto no sucede, será inevitable que tengamos la sensación de estar dando palos de ciego en nuestros esfuerzos de transformación. Sin embargo, una vez que una vez que no seamos capaces de resolver el problema de la industria del mundo, será también inevitable sentir que las aguas del mar rojo comienzan a abrirse y que podemos ahora cruzar hacia la otra ribera donde construiremos la nueva empresa del futuro. Según Drucker, que resuelve el problema de la productividad del trabajo no manual, tendrán sus manos las llaves para incursionar con éxito en este futuro. Resolver el problema de la productividad del trabajo no manual no es, según el mismo Drucker, una tarea fácil existente, al menos en dos dificultades que interfieren en los intentos de resolverlo, que no aparecían cuando Taylor enfrentó la cuestión equivalente de la productividad del trabajo manual. La primera dificultad guarda relación con el hecho de que en el caso del trabajo no manual, la tarea a ser ejecutada no es obvia. Esto no acontecía en el caso del trabajo manual, ni el trabajador. Cuando abordábamos, por ejemplo, el problema de la productividad de un obrero de la industria automotriz, teníamos claro lo que éste tenía que producir. Sabíamos que el automóvil requería un carburador, un chasis, etc. Y que estas eran piezas que el obrero tenía necesariamente que producir. El problema consistía entonces en diseñar la manera más eficiente de producir esas piezas. Pero cuando examinamos el trabajo no manual, estamos obligados a reconocer que la necesidad de la tarea deja de ser algo obvio. Drucker trazaba una interesante distinción entre lo que llama Doin the right thing, hacer lo correcto, o hacer las cosas correctamente. Pues bien, según el mismo Drucker, son muy frecuentes los casos en la empresa de hoy de gente que hace excelentemente lo que, en rigor, resulta completamente innecesario. Casos en los que se comprueba la ejecución de tareas que no contribuyen al proceso de agregar valor y que, independientemente de cómo sean realizadas, lo que hacen es consumir valor. Este problema normalmente llega a ser detectado porque los sistemas de evaluación determinan es cómo está ejecutada una tarea, pero no se evalúa si ésta es necesaria. Es un primer problema. Russell Ackoff nos señala que la distinción hecha por Drucker es equivalente a la distinción entre eficiencia y efectividad. La efectividad nos señala Ackoff como en consideración del valor que resulta de las acciones emprendidas. No se refiere necesariamente al valor económico y nos señala que es preferible hacer mal lo necesario a hacer bien lo innecesario. De lo primero, cabe la posibilidad de aprender y corregir, mientras de lo segundo suele resultar que se refuerza un comportamiento equivocado. El segundo problema está en relación con el carácter del trabajo no manual, a diferencia del trabajo manual que, sustentado en la destreza física, permitía su desagregación en movimientos y tiempos. El trabajo no manual, nos dice Drucker, se sustenta en el conocimiento. El trabajo no manual es un trabajador de conocimiento y ello hace mucho más compleja la solución del problema de su productividad. No sabemos cómo incrementar la productividad del trabajador de conocimiento y no sabemos tampoco cómo gestionar el conocimiento. Esos son los términos del problema, tal como los plantea Drucker. Consideramos que ha sido planteado simple, clara, magistralmente. Como se apreciará más adelante, vamos a permitirnos cuestionar algunos de sus términos. Pero antes de hacerlo, es justo celebrar la lucidez del planteamiento de Drucker. Uno de sus méritos principales ha sido desplazar el debate sobre la transformación, del impacto de los factores externos sobre la empresa al impacto que revisten las transformaciones que han ocurrido en su interior. Otro gran mérito ha sido colocar el carácter del trabajo en el centro del debate y plantearnos que la empresa emergente del siglo XXI deberá adecuarse a la forma como resolvemos nuevamente y como ya lo hiciera Taylor a comienzos del siglo XX. El problema de la productividad del trabajo A continuación, tomaremos el problema tal como ha sido presentado por Drucker y exploraremos vías que puedan conducirnos a su resolución. Sostenemos que gran parte de los elementos para resolver esta cuestión están disponibles a la mano. De alguna manera, la solución se encuentra ante nuestros ojos. El punto consiste en saber reconocerla. Para ello, sin embargo, creemos necesariamente revisar los términos del problema pues pensamos que ellos nos conducen a buscar en lugares equivocados. Curación cuántica es el espacio que las personas necesitan para alcanzar ser mejores. Mejores reconocidos en el mundo Juan Guillermo Guerrero 320-370-0091 Cuando se innova, se corre el riesgo de cometer errores Es mejor admitirlo rápidamente y continuar con otra innovación Steve Jobs Hagamos unas reflexiones sobre el trabajo y el conocimiento Hemos dicho que uno de los grandes méritos de Drucker era haber colocado en el centro del debate el problema del trabajo y su productividad En efecto, esta será la clave para la construcción de la empresa emergente Pero antes de explorar los factores que impulsan la emergencia de un nuevo modo de hacer empresa creemos necesario detenernos un tiempo a examinar el fenómeno del trabajo y revisar la manera como este trabajo es tratado y traído a escena por el propio Drucker Drucker parte de la distinción entre trabajo manual y no manual Esto lo podríamos decir la heterogeneidad del trabajo Esta discusión encierra algo importante Tras ella subyace el reconocimiento de que el trabajo, considerado globalmente, no es homogéneo que no todos los trabajos forman parte de un continuo La distinción supone que hay trabajos que descansan en fundamentos distintos y que por lo tanto no son equiparables Este es un supuesto importante No nos olvidemos de que Carlos Marx quien también hiciera del trabajo el concepto clave de toda su teoría suponía que todo trabajo, por muy complejo que fuese podría ser convertido en varias unidades de trabajo de trabajo simple y por lo tanto en unidades de trabajo obrero Esto implicaba, por ejemplo, que el trabajo de Leonardo da Vinci al pintar la Mona Lisa podía desagregarse en determinadas unidades de trabajo obrero Esto último es lo que llamamos el supuesto de la homogeneidad del trabajo La distinción de la que Drucker parte pone en cuestión tal supuesto al reconocer que el trabajo manual se sustenta en la destreza física mientras que el trabajo no manual se sustenta en el conocimiento Por lo tanto, no cabe postular, como lo hiciera Marx que es posible convertir el trabajo de conocimiento en trabajo manual o físico Para Drucker, dije el principio de la heterogeneidad del trabajo Desde su perspectiva, si bien todo trabajo representa una acción intencional de transformación no todos los trabajos son equiparables entre sí y por tanto, no siempre es posible convertir unos en otros Esto es un aspecto importante y positivo en la concepción del trabajo de Drucker Cabe preguntarse, sin embargo, si la distinción de la que parte Drucker entre trabajo manual y no manual es la más adecuada o dicho de otra forma, si es la que mejor rinde esa cuenta de la heterogeneidad del trabajo La distinción entre trabajo manual y no manual está tomada directamente del sentido común y no es examinada críticamente para determinar si ella es pertinente para explicar lo que hoy acontece La pregunta por la pertinencia de la distinción es por lo tanto importante Cabría preguntarse, por ejemplo, si es adecuado sostener que lo que sustenta al primer tipo de trabajo es efectivamente su manualidad y físicamente mientras que la que lo sustenta el segundo aquel definido negativismo como trabajo no manual es el conocimiento No pretendemos en esta oportunidad hacer un análisis inexhaustivo del fenómeno del trabajo Nos sentiremos satisfechos con efectuar algunas preguntas hacer algunos cuestionamientos preliminares y sugerir tentativamente algunas distinciones diferentes que creemos nos permiten pensar mejor el problema No buscamos ir más lejos estamos convencidos, sí de que este es un tema de la mayor importancia y que requieren ser abordados en profundidad si pretendemos entender hacia donde se dirige la empresa del futuro en otras palabras la empresa de otro presente todo trabajo implica de una u otra manera una determinada fiscalidad o si se quiere una determinada manualidad y conocimiento la manualidad no es privativa de lo que la tradición económica ha denominado trabajo manual el trabajo supuestamente no manual no carece de una determinada dosis de manualidad si observamos a un contador trabajando en su computador a una secretaria atendiendo el teléfono a un empleado registrando una orden de compra o a un ingeniero trabajando en su mesa de diseño en el proyecto de un nuevo prototipo a un gerente redactando o un memorando entre otros casos en todos estos casos constatamos que la tarea que está siempre ejecutada requiere de una determinada manualidad aunque ello pueda parecernos obvio nos indica que cuando hablamos de trabajo manual no estamos realmente apuntando a aquello que no diferencia de otras manualidades de trabajo todo trabajo también requiere conocimiento un obrero necesita ser capacitado para ejercer su tarea y lo que genera el proceso de capacitación es conocimiento sin conocimiento no hay trabajo que pueda realizarse por muy simple que este sea con la distinción de conocimiento tenemos un problema adicional el problema no solo consiste en determinar la pertinencia o no del uso de la distinción para dar cuenta de determinados fenómenos el problema se agrava por cuanto también le asignamos a la noción del conocimiento sentidos diferentes por lo tanto cualquier discusión sobre el conocimiento implica ponernos previamente de acuerdo sobre lo que estamos hablando de lo contrario entraremos en un debate de sordos hay múltiples propuestas sobre lo que es el conocimiento y partamos por reconocer que el conocimiento no es un objeto no es algo que podamos identificar en el mundo y las cosas que nos rodea que está allí ocupando un determinado espacio el conocimiento es simplemente un juicio que hace un determinado observador al examinar determinados comportamientos si en algún lugar reside el conocimiento es un juicio que emite un observador particular al observar comportamientos es más el conocimiento surge precisamente como una manera de calidad y de calificar de juzgar el comportamiento observado ¿qué tiene que hallar del observador para sostener que hay conocimiento? o dicho de otra forma ¿cuándo dirá ese observador que está observando conocimiento? cuando el comportamiento observado le permita decir que las acciones ejecutadas son eficaces el conocimiento es un corolario que surge de la observación de acciones eficaces de acciones capaces de generar aquello que se espera de ellas diremos por lo tanto que hay conocimiento cada vez que observamos acciones eficaces si observamos que un tornero maneja adecuadamente el torno y produce bien las piezas que se les encomienda diremos que el tornero conoce su oficio si eres de esas personas que buscan mejorar integralmente desde los negocios llama al 32370-0091 y Juan Guillermo te contestará o un funcionario te ayudará a encontrar lo que tanto necesitas y te darás cuenta que toda oportunidad de negocio ya no se te escapará o quizá puedas pertenecer al grupo de personas que participarán en el seminario como sobrevivir sin empleo utilizando tu imaginación que se realizará en el mes de abril del año 2014 en la ciudad de Bogotá Colombia o otros que se ejecutarán en el resto del año no te quedes sin el espacio de participar y comunícate ya cuando eso se logre un mercado competitivo de educación privada al servicio de padres que tienen la libertad de escoger lo que consideran es mejor la mejor escuela para cada uno de sus hijos demostrará cómo se revolucionará la educación Wilton Friedman Russell Ackoff nos indica acertadamente que mientras la información surge de respuestas a las preguntas del tipo ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cuántos? el conocimiento responderá a la pregunta de cómo hacerlo de allí que el conocimiento pueda entonces expresarse en instrucciones en el conjunto de acciones que es necesario ejecutar para que se alcance un determinado resultado y para que el trabajador sea capaz de producirlo en la medida en que el trabajador aprenda tales instrucciones creemos que posee conocimiento o en otras palabras que posee la capacidad para desempeñarse eficazmente en su tarea ¿cómo negar entonces que el conocimiento es también un atributo del trabajo manual y aún compete al trabajador? en la medida en que esta exhiba acciones eficaces no podemos dejar de hablar de conocimiento se puede argumentar que el conocimiento que requiere del obrero es mejor del que requiere el gerente y quizás podríamos aceptarlo se podría decir que en algunas oportunidades los trabajadores no manuales son capaces de generar conocimientos nuevos y efectivamente ello es cierto a veces quizás pueda señalarse que en ocasiones el objeto de trabajo del trabajador no manual es el conocimiento aunque ello no siempre es así el punto es que si aceptamos el principio de la heterogeneidad del trabajo no podemos limitarnos a decir que la diferencia entre el trabajo manual y el no manual reside en la cantidad en que se detecta la presencia de un determinado factor en un algo que ambos posee o en una presencia ocasional de un elemento que no está necesariamente presente en su ejecución habitual lo anterior nos sugiere la necesidad de buscar una manera diferente de distinguir las modalidades que asume el trabajo y permitirnos poner en cuestión la distinción tradicional entre trabajo manual y no manual quizás sea conveniente preguntarnos ¿a qué apunta ese no? aquello que se presenta inicialmente como no manual ¿qué es? el pensamiento económico tradicional consideró durante largo tiempo que la capacidad transformadora del trabajo se sustenta en la fuerza física del trabajador expresiones como la fuerza de trabajo surgen del supuesto de esa estrecha relación entre trabajo y fuerza física Carlos Mars a quien le reconocemos haber aportado una de las reflexiones más profundas sobre el trabajo que produjera la historia del pensamiento económico hacía de la fuerza del trabajador un elemento esencial ello nos llevaba a hablar de la capacidad productiva del trabajo a través de las fuerzas productivas si la fuerza para Mars era sustento de todo trabajo no es extraño que haya postulado el principio de la homogeneidad y convertibilidad del trabajo con ello no lograba percibir su segmentación esto lo hacía ocurrir en otro error de importancia al restringir su concepción del trabajo al despliegue de la fuerza física no le era posible reconocer cabalmente la importancia e impacto de otros tipos de trabajo y particularmente del trabajo gerencial en la capacidad de agregación de valor de la empresa todo esto conlleva y conducía a Mars a la conclusión de que los gerentes eran agentes parasitarios dentro de la empresa personas que usufructaban parte del valor producido por los horeros la plusvalía esto era una conclusión necesaria dados los supuestos aceptados si quienes aportaban la fuerza física eran los que trabajaban los que no estaban en las acciones de despliegue físico no solo no trabajaban sino que se beneficiaban del trabajo de los primeros algunas teorías importantes surgidas en la segunda mitad del siglo XX crean las bases para modificar muy profundamente los supuestos del pensamiento económico tradicional curiosamente se desarrollan en la filosofía y un círculo académico muy distanciados de las actividades empresariales sin embargo están destinadas a tener un profundo impacto en la manera como concebiremos el trabajo y la empresa el centro de estas teorías ha sido la reflexión sobre el lenguaje si eres de esas personas que buscan mejorar integralmente desde los negocios llama al 32370 0091 y Juan Guillermo te contestará o un funcionario te ayudará a encontrar lo que tanto necesitas y te darás cuenta que toda oportunidad de negocio ya no se te escapará o quizás puedas pertenecer al grupo de personas que participarán en el seminario como sobrevivir sin empleo utilizando tu imaginación que se realizará en el 2 de abril del año 2014 en la ciudad de Bogotá Colombia o otros que se ejecutarán en el resto del año no te quedes sin el espacio de participar y comunícate ya me pregunto cuántos Einstein potenciales habrán llegado a sentirse irremediablemente descorazonados a causa de exámenes competitivos y del hastío generado por acumular méritos en su currículo a la fuerza Carl Sagal Durante siglos la interpretación generalizada sobre el lenguaje le confería a este un papel fundamentalmente descriptivo se entendía que el lenguaje servía para describir lo que percibimos lo que sentimos o lo que pensamos hablábamos se pensaba sobre las cosas los hechos las personas sobre nuestras emociones o nuestras ideas lo que decíamos se expresaba transmitía comunicaba la manera como observábamos las cosas pero al hablar nada se modificaba la palabra tenía un papel pasivo el lenguaje y la acción eran dos dominios separados el lenguaje común todavía utiliza expresiones sostenidas en esta concepción se compone de sólo palabras aquellos que se opone a la acción esta interpretación ha sido objetada muy profundamente a partir del trabajo del filósofo inglés austin y de la publicación en 1962 de su obra póstuma cómo hacer cosas con palabras se ha reconocido que el lenguaje no es sólo pasivo y descriptivo efectivamente podemos utilizarlo para describir lo existente pero además de ello además de permitirnos describir lo que observamos se ha reconocido que el lenguaje nos permite hacer que pasen ciertas cosas cosas que de lo contrario de no leer la palabra no habrían ocurrido se ha reconocido que el lenguaje tiene un papel activo y generativo es lo que llamamos el poder transformador de la palabra examinemos algunos ejemplos que nos muestran el poder activo y generativo del lenguaje cuando una autoridad decreta el cierre de ciertas importaciones modifica el mundo y cambia lo que ahora será posible para productores y consumidores cuando un directivo le dice a un empleado que está despedido le significa tanto al empleado como a la empresa un cambio importante cuando el jefe gerente le pide a su equipo que realice una nueva acción ello crea un hecho que modifica el trabajo del equipo el lenguaje hemos descubierto esa acción a través de él generamos nuevos objetos y productos transformamos el mundo abrimos o cerramos posibilidades construimos futuros diferentes a través de él también vamos construyendo nuestras identidades sean estas tanto individuales como colectivas lo que decimos lo que callamos va progresivamente contribuyendo a definir cómo somos percibidos por los demás y por nosotros mismos en el libro ontología del lenguaje se ha desarrollado extensamente esta nueva concepción del lenguaje no podemos sostener que este descubrimiento haya sido del todo nuevo en la historia de la humanidad tenemos antecedentes por ejemplo de que el pueblo hebreo reconocía en la antigüedad el carácter transformador de la palabra en arameo que era el idioma antiguo de los judíos se utilizaba una expresión que así lo reconocía se decía abará jad dabará y ello significaba la palabra transforma es muy posible que esa expresión haya pasado a los pueblos de Mesopotamia con ocasión del cautiverio de judíos en Babilonia del 586 al 518 antes de Cristo luego ya haya convertido en la frase que utilizaban los magos persas para abrir lo que se encuentra cerrado y hacer posible lo que parece imposible abra cadabra ahora en el mes de abril del año 2014 en la ciudad de Bogotá Colombia si estás muy interesado en mejorar tu conducta para ser más productivo y los miedos no te dejan inscríbete al seminario de fundamentos de autohipnosis que te permitirán deshacerse de aquellas malas raíces que han germinado en nuestro ser aplicaremos la técnica de sondas terapéuticas que te limpiarán esas malas pasadas que tanto no te dejan avanzar llama al teléfono 320-370-0091 para reservar tu ficha allí te daremos los detalles pertinentes en esta técnica alcanzarás desarrollar tu potencial humano y desde tu corazón cuántica alcanzarás ser más sólido en tus proyectos y recuerda que tú estás en mí y yo en ti por lo tanto nos necesitamos llámanos ya y reserva tu plaza Juan Guillermo Guerrero para triunfar en la vida no es importante llegar primero para triunfar simplemente hay que llegar levantándose cada vez que se cae en el camino tampoco es extraño que el génesis del antiguo testamento Dios aparezca cuando el mundo y lo que en él habita a través de este poder mágico de la palabra hágase la luz dijo Yahvé y la luz se hizo antes del mundo estuvo el poder creado de la palabra el poder creado de la palabra pareciera identificarse con la noción de Dios quien representa el poder de la palabra la palabra misma en el despliegue de su poder transformador por lo que él no puede ser nombrado esta misma noción es luego recogida por Juan el evangelista en el Nuevo Testamento cuando afirma que en él inició y en el principio de él y de Dios y de todo lo demás fue el verbo es decir la palabra el poder creador del mundo a través de la palabra había sido también reconocido por Heráclito aquel gran sabio griego de la antigüedad que vivió en Éfeso hacia menor a finales del siglo VI antes de Cristo cuando su ciudad estaba bajo el tutelaje del imperio persa no sería extraño que esa inspiración de Heráclito remitiera pasando por los persas y los propios hebreos para Heráclito el logos la palabra era el fundamento de todo lo existente y aquello que transformaba el caos en orden la multiplicidad en unidad y la unidad en multiplicidad luego de Heráclito el reconocimiento del poder transformador de la palabra el poder generativo del lenguaje fue abandonado y olvidado el logos pasó a ser identificado con el poder explicativo de la razón pero ya estamos en un concepto diferente directivos y gerentes trabajan utilizando el poder generativo del lenguaje con el motivan instruyen sancionan conducen a través de este poder toman decisiones y resuelven problemas no hay fuerza física lo que hemos y lo que ellos utilizan es el poder de la palabra hágase tal cosa prescriben y tal cosa se hace si no lo dijeran ello muy posiblemente no sucedería para hacer lo que hacen sin duda requieren de conocimientos pero insistimos el conocimiento es requerido para hacer cualquier cosa en forma eficaz no es el conocimiento lo que diferencia su trabajo del que realiza el trabajador manual es el hecho de que mientras el primero utiliza el poder transformador de su fuerza física los directivos y gerentes hacen uso del poder transformador de la palabra un año de lo anterior pone en duda la importancia del conocimiento y su gestión en el interior de la empresa ello tampoco implica que para el trabajador cuyo trabajo descansa en el poder transformador de la palabra el conocimiento no sea un factor de la mayor importancia no se trata por lo tanto de arrojar por la borda el tema del conocimiento muy por el contrario se trata de situarlo en un lenguaje diferente en el interior del debate empresarial lo que sostenemos es que el conocimiento no nos proporciona la mejor manera de comprender lo que se ha denominado el trabajo no manual quien triunfa continuamente es porque sabe vivir no es importante llegar primero como se dijo anteriormente para triunfar sino simplemente saber llegar lo que hemos hecho por lo tanto es revisar la distinción entre el trabajo manual y no manual que utilizará Drucker y hemos propuesto una distinción diferente entre el trabajo que se sustenta en el poder transformador de la fuerza física y el trabajo que acude al poder transformador de la palabra en general todo trabajo no manual se sustenta en el poder generativo del lenguaje no estamos diciendo que el lenguaje no cumpla ningún papel en el caso del trabajador manual pero no es en él donde descansa el poder transformador que es requerido por su tarea individual al plantear la distinción entre estos términos resulta todavía más claro el principio de la heterogeneidad del trabajo lo que uno de ellos lleva a cabo es diferente de lo que acomete del otro ello no implica desconocer por cierto que ciertas tareas puedan realizarse tanto por uno como por el otro hay ciertas cosas por ejemplo que ya puede acometer utilizando tanto la fuerza física como el poder del convencimiento que me confiere la palabra sin embargo según cual utilice tanto la acción ejecutada como el resultado alcanzado serán diferentes no se trata de resultados equivalentes no va lo mismo lo uno o lo otro resultarán consecuencias diferentes si toma un camino o el otro una vez que reconocemos el poder transformador de la palabra disolvemos gran parte del misterio que parece rodear al trabajo de los trabajadores no manuales reconocemos el fundamento de su acción transformadora no es posible ahora poner en duda por ejemplo la capacidad transformadora de directivos y gerentes y su incidencia determinante en la generación de valor en la empresa el hecho de que conversen durante todo el día no implica que no estén trabajando muy por el contrario se trata de la manera de ejecutar su trabajo la idea de que su función sea parasitaria o que solo se estén beneficiando del valor generado por otros como lo supieron Mars ya no tienen ninguna importancia ni sentido ahora en el mes de abril del año 2014 en la ciudad de Bogotá Colombia si estás muy interesado en mejorar tu conducta para ser más productivo y los miedos no te dejan inscríbete al seminario de fundamentos de autohipnosis que te permitirán deshacerse de aquellas malas raíces que han germinado en nuestro ser aplicaremos la técnica de sondas terapéuticas que te limpiarán esas malas pasadas que tanto no te dejan avanzar llama al teléfono 320-370-0091 para reservar tu ficha allí te daremos los detalles pertinentes en esta técnica alcanzarás desarrollar tu potencial humano y desde tu corazón cuántica alcanzarás ser más sólido en tus proyectos y recuerda que tú estás en mí y yo en ti por lo tanto nos necesitamos llámanos ya y reserva tu plaza Juan Guillermo Guerrero Juan Guillermo Guerrero Yo en ti voy a erte quien espero El cambio que hemos propuesto acerca de la distinción entre trabajo manual y no manual no es suficiente y no es suficiente quedarnos allí hay una dimensión importante del trabajo que no logramos revelar dimensión que incide en el reconocimiento de su heterogeneidad en la manera como nos planteamos el problema de la productividad y por último en el tipo de estructura organizativa que requiere es importante distinguir también si el trabajo en cuestión sea este sustentado en el poder transformador de la fuerza física o de la palabra consiste en la mera aplicación del procedimiento estándar en cuyo caso hablamos de trabajo rutinario y un trabajo de índole creativa es de naturaleza sustancialmente diferente por ejemplo el trabajo que debe ejecutar un empleado que se limita a recibir órdenes de compra y efectuar los correspondientes registros o el trabajo que realizaba el empleado en la caja de un banco del trabajo por ejemplo de quien está diseñado una nueva campaña de publicidad o un nuevo producto por sobre todo se trata de trabajos que requieren mecanismos de regulación de supervisión de supervisión muy diferentes necesita de su labor hacer ensayos y cometer errores y requiere por lo tanto un tiempo de supervisión muy diferente el tipo de supervisión requerido en el cajero por otro lado se acerca mucho más al tipo de regulación del trabajo que tradicionalmente ha realizado el capataz entendiendo como capataz en otra parte hemos dicho que capataz es un incapaz de mando hay otras diferencias importantes que se hacen visibles al introducir esta segunda distinción el trabajo rutinario registra una probabilidad mayor de ser sustituido por tecnología que el trabajo creativo el trabajo rutinario que descansa en la fuerza física puede ser robotizado o puede ser efectuado por máquinas que acuden a fuentes de energía diferentes el trabajo rutinario que descansa en el poder de la palabra puede ser sustituido por programas informáticos capaces de efectuar buena parte de sus procedimientos estándar es el caso de muchos trabajos administrativos la tasa de sustitución de trabajo por tecnología suele ser muy superior para los trabajos rutinarios independientemente de estar sustentados en la fuerza o en la palabra la diferencia la diferencia quizás más importante guarda relación con la capacidad de generación de valor de cada uno de estos trabajos en un entorno altamente competitivo y de cambio permanente y acelerado el trabajo creativo resulta determinante para la supervivencia de una empresa y ha ido ganando progresivamente una mayor influencia en la capacidad de generación de valor a medida que pasa el tiempo una proporción mayor de valor está siendo generada por el trabajo creativo sustentado en la palabra a la vez que son estos mismos trabajadores los que están percibiendo proporciones crecientes del valor agregado producido por sus empresas sus sueldos suelen sobrepasar muchas veces a los de los más altos directivos y normalmente se los ofrecen atractivos paquetes accionarios como parte de sus contratos de trabajo quienes describen adecuadamente este fenómeno y llama a estos trabajadores los analistas simbólicos por cuanto según esos autores como Reitz lo que los caracteriza a todos ellos es que manipulan símbolos enfatiza que no pueden ser confundidos por ejemplo con quienes trabajan en tareas rutinarias de administración aunque ambos puedan ser vistos como trabajadores no manuales se trata en rigor de dos segmentos diferentes y altamente heterogéneos la manera como se requiere atacar el problema de la productividad de cada uno de ellos plantea desafíos que no pueden compararse la idea de que existe un segmento homogéneo de trabajadores que podemos englobar con el nombre de trabajadores no manuales comienza a diluirse ahora en el mes de abril del año 2014 en la ciudad de Bogotá, Colombia si estás muy interesado en mejorar tu conducta para ser más productivo y los miedos no te dejan inscríbete al seminario de fundamentos de autohipnosis que te permitirán deshacerse de aquellas malas raíces que han germinado en nuestro ser aplicaremos la técnica de sondas terapéuticas que te limpiarán esas malas pasadas que tanto no te dejan avanzar llama al teléfono 320-370-0091 para reservar tu ficha allí te daremos los detalles pertinentes en esta técnica alcanzarás desarrollar tu potencial humano y desde tu coración cuántica alcanzarás ser más sólido en tus proyectos y recuerda que tú estás en mí y yo en ti por lo tanto nos necesitamos llámanos ya y reserva tu plaza Juan Guillermo Guerrero Trabajo o contingente y trabajo innovador los analistas simbólicos comprenden tres categorías diferentes los que resuelven los que identifican y los que agencian estratégicamente problemas su distinción sin embargo no nos es cómoda consideremos que su apego a la noción de símbolo y de problemas es limitativa limitativa es indudable es indudable que muchos de ellos operan con símbolos como también es cierto que suelen situarse en el ámbito de la formulación y solución de problemas desde nuestra perspectiva sin embargo quedan mejor caracterizados si entendemos que su labor es la preservación y generación de oportunidades de negocio para la empresa más que trabajar con símbolos estos trabajadores operan con cuestiones todavía más sutiles las posibilidades y los compromisos su objetivo es mantener abiertas las posibilidades existentes generar nuevas y lograr aquellos compromisos que permitan aprovecharlas todo ello se hace a través del lenguaje pero no todo se realiza a través de la manipulación de símbolos mucho debe hacerse conversando hablando y escuchando a otros interpretando sus inquietudes y generando inquietudes nuevas en las demás creando nuevos espacios emocionales a través de los demás a través también de los cuales emerjan posibilidades que previamente estaban cerradas de allí que consideremos de gran importancia desplazar esta reflexión del terreno de lo cognitivo donde nos encontramos con los símbolos y situarlo en el terreno de las acciones conversacionales que es donde se generan las posibilidades y los compromisos desde nuestra perspectiva preferimos distinguir dos categorías dentro de los trabajadores creativos que recurren al poder de la palabra aquellos que están fundamentalmente a cargo del manejo de contingencias y aquellos cuya labor es la innovación el trabajador que opera con contingencias lo hace dentro de determinados parámetros preestablecidos dentro de espacios de posibilidades ya definidos su responsabilidad es mantener abierto ese espacio de posibilidad y manejar las contingencias que puedan ocurrir para evitar que dicho espacio se cierre un ejemplo típico son precisamente los gerentes ellos no determinan lo que debe hacerse los objetivos de la empresa ellos determinan las acciones a ejecutar en un contexto cambiante que permanentemente acceda y compromete las posibilidades de alcanzar los objetivos establecidos el trabajador que opera con contingencias es alguien que por lo general trabaja con personas quienes poseen inquietudes diversas y cambiantes enfrentan problemas que modifican sus prioridades y que requieren ser resueltos admiten ser persuadidos de cuestiones y posibilidades que originalmente no tenían presentes están condicionados en su capacidad de desempeño por los espacios emocionales en los que se encuentran y ello implica que un trabajador que opera con contingencia no puede recibir el tipo de instrucciones que requería el obrero tayloriano no se le puede decir exactamente lo que tiene que hacer pues las situaciones que enfrentan serán siempre diferentes y no se someten a la ejecución estricta de acciones prediseñadas el tipo de competencia requerido por este trabajo son distintas se sitúan a un nivel más profundo y le permiten una alta flexibilidad al trabajador en su comportamiento diremos que se trata de competencias genéricas las fuentes 17 cả achter B tiempo se trata pas Si eres de esas personas que buscan mejorar integralmente desde los negocios Llama al 32370 0091 y Juan Guillermo te contestará O un funcionario te ayudará a encontrar lo que tanto necesitas Y te darás cuenta que toda oportunidad de negocio ya no se te escapará O quizá puedas pertenecer al grupo de personas que participarán en el seminario Cómo sobrevivir sin empleo Utilizando tu imaginación que se realizará en el mes de abril del año 2014 En la ciudad de Bogotá, Colombia O otros que se ejecutarán en el resto del año No te quedes sin el espacio de participar y comunícate ya El trabajador innovador está a diferencia de la anterior En la búsqueda de nuevas posibilidades Para ello debe concentrarse en la detección Pero por sobre todo en la generación de nuevas inquietudes De nuevos productos, de nuevos procedimientos o procesos De nuevas correlaciones de intereses en el entorno Entre otros Se trata del gran diseñador de posibilidades Puede estar en muy distintos lugares dentro de la empresa Diseñando nuevos productos Nuevas campañas Nuevas alianzas Etcétera Esto no importa Y su objetivo es la generación de nuevas oportunidades de negocio Después de todo Este es el espacio que le confiere vigencia a la empresa Lo que una empresa produce No son en último término Determinados bienes o servicios No son incluso determinados productos Todos ellos pueden cambiar Todos ellos son instrumentales Lo que una empresa realmente produce Son oportunidades de negocio Son oportunidades de Flying Si eres de esas personas que buscan mejorar integralmente desde los negocios Llama al 32370 0091 y Juan Guillermo te contestará O un funcionario te ayudará a encontrar lo que tanto necesitas Y te darás cuenta que toda oportunidad de negocio ya no se te escapará O quizá puedas pertenecer al grupo de personas que participarán en el seminario ¿Cómo sobrevivir sin empleo? Utilizando tu imaginación que se realizará en el mes de abril del año 2014 En la ciudad de Bogotá, Colombia O otros que se ejecutarán en el resto del año No te quedes sin el espacio de participar y comunícate ya Estos tres tipos de trabajo, estos tres perfiles de trabajadores No suelen encarnarse en forma pura en distintas personas Un trabajador de los denominados no manuales Suelen combinar en proporciones diversas tareas rutinarias, contingentes e innovadoras Podrán predominar una y otra en su diseño normal Pero difícilmente encontraremos trabajadores no manuales Cuyo trabajo se restringe exclusivamente a tareas rutinarias Que implican la aplicación mecánica de procedimientos estándar preestablecidos Lo anterior es una consecuencia de trabajar con la palabra El lenguaje lo sitúa siempre en relación con otra persona Y no con un objeto material Como acontece con el trabajador manual Las personas, a diferencia de los objetos Tienen un ámbito de autonomía en su actuar Son diferentes unas de otras Son dinámicas y por tanto cambiantes Ellos fijan límites a la reutilización del trabajo Son diferentes unas de otras Si eres de esas personas que buscan mejorar integralmente desde los negocios Llama al 32370 0091 Y Juan Guillermo te contestará O un funcionario te ayudará a encontrar lo que tanto necesitas Y te darás cuenta que toda oportunidad de negocio ya no se te escapará O quizás puedas pertenecer al grupo de personas que participarán en el seminario Cómo sobrevivir sin empleo Utilizando tu imaginación que se realizará en el mes de abril del año 2014 En la ciudad de Bogotá, Colombia O otros que se ejecutarán en el resto del año No te quedes sin el espacio de participar Y comunícate ya Considúrense distintos casos Examinemos por ejemplo El trabajo de una secretaria De un vendedor De un capacitador De un gerente de proyectos No nos es posible instruirlos de la manera como podemos hacerlo con el obrero En la línea de ensamblaje Al que se le especifica cada movimiento que debe ejecutarse No sabemos lo que la persona del otro lado del teléfono Le va a responder a la secretaria Cuando esta lo llame No sabemos la respuesta No sabemos la respuesta Que va a obtener el vendedor de un potencial cliente Al no saberlo No podemos instruirlo Sobre lo que tiene Que responder en ese momento Una de las limitaciones de la concepción tradicional del trabajo Era el hecho de que limitaba su alcance A la tarea individual El trabajo encomendado a cada individuo Lo que nosotros mismos hemos hecho hasta ahora Se ha circunscrito a la tarea individual Pero sucede que el individuo No es la unidad básica de trabajo en el interior de una organización Su unidad básica es el proceso de trabajo Si en vez de centrarnos en los procesos de trabajo Lo hacemos en los trabajos individuales Dejamos de observar, evaluar y diseñar factores decisivos En la productividad del trabajo De allí que sostengamos Que un examen riguroso del trabajo en la empresa Debe reconocer la presencia de tres dimensiones diferentes Primero, la tarea individual Segundo, las actividades de coordinación Tercero, el trabajo reflexivo de aprendizaje La tarea individual es el tema más tratado Y por lo tanto, el más conocido Es más, gran parte de lo que nosotros mismos hemos sostenido hasta ahora Se refiere a la tarea individual Al trabajo que se le asigne a cada individuo Y sobre el que le cabe una responsabilidad personal Directa y exclusiva Pero el trabajado Ya trabajado Que es el trabajo en la empresa No es la simple suma de los trabajos individuales Se trata de trabajos individuales articulados en procesos Pues bien, la eficacia de un proceso No solo depende de la eficacia de las tareas individuales Que éste integra Sino de manera no menos importante De las actividades de coordinación Que las articulan Individuos altamente eficaces En sus tareas individuales Pueden generar procesos altamente ineficaces Si resultan incompetentes Para coordinarse adecuadamente entre sí La productividad del trabajo Por lo tanto No solo depende de cómo resolver Resolver los problemas de productividad Asociadas a las tareas individuales Ella también resulta de la manera Como resolvemos los problemas de productividad De las actividades de coordinación No nos olvidemos De que una de las importantes contribuciones de Henry Ford Fue haber contribuido con la línea de ensamble A resolver problemas asociados Con la productividad De las actividades de coordinación Para el trabajo manual Cabe advertir Que ésta ha sido un área Normalmente descuidada En muchos de los programas De transformación empresarial Ahora en el mes de abril del año 2014 En la ciudad de Bogotá, Colombia Si estás muy interesado En mejorar tu conducta Para ser más productivo Y los miedos no te dejan Inscríbete al seminario De fundamentos de autohipnosis Que te permitirán deshacerse De aquellas malas raíces Que han germinado en nuestro ser Aplicaremos la técnica de sondas terapéuticas Que te limpiarán Esas malas pasadas Que tanto no te dejan avanzar Llama al teléfono 320-370-0091 Para reservar tu ficha Allí te daremos los detalles pertinentes En esta técnica Alcanzarás a desarrollar tu potencial humano Y desde tu corazón cuántica Alcanzarás a ser más sólido En tus proyectos Y recuerda Que tú estás en mí Y yo en ti Por lo tanto Nos necesitamos Llámanos ya Y reserva tu plaza Juan Guillermo Guerrero ¡Gracias! 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 Las tareas individuales Y las actividades de coordinación Aseguraron la productividad presente De los procesos de trabajo Sin embargo En un entorno cambiante En el que todos los días Surgen nuevos productos Y sustentos Nuevos procedimientos Y tecnologías La productividad No solo se conjuga En tiempo presente Es importante invertir Tiempo hoy Para asegurarnos De que seguiremos siendo Productivos En el futuro De lo contrario Tendremos garantizado El fracaso Los éxitos presentes No son garantías De éxitos futuros Para garantizar éxitos futuros Es importante que la empresa Revise Permanentemente La manera Como trabajamos O como se trabaja La forma como se hacen las cosas Es importante que evalúe Cuáles son las cosas Que hace bien Para conservarlas ¿Qué cosas hace mal? Para corregirlas ¿Qué cosas debería hacer Y no hace? Para incorporarlas Es necesario Que tenga Un ojo puesto En la manera Como otras empresas Y muy particularmente La competencia Opera Para detectar Las mejores prácticas Y aprender De lo que ellos Hacen bien De lo que hacen mal De lo que no hacen Es imprescindible Que tenga Permanente Acceso A información Sobre los nuevos Avances Tecnológicos Los nuevos Desarrollos Científicos Las nuevas conversaciones Sobre posibilidades Que existen En su entorno Pero no basta Por tener acceso A las informaciones Sobre lo que pasa Es también conveniente Que genere Sus propios Espacios Para el desarrollo De alternativas De mejoramiento Futuro El trabajo De hacernos Sobre el trabajo Presente En la perspectiva De mejoramiento En el futuro Es lo que llamamos El trabajo Reflexivo De aprendizaje Se trata De un trabajo Sobre el trabajo En la actualidad El trabajo Reflexivo De aprendizaje Es una dimensión Crucial Del trabajo De una empresa No podemos Por lo tanto Restringir El problema De la productividad A la tarea Individual El problema Requiere abarcar Cada una De las dimensiones Del trabajo La tarea Individual Las actividades De coordinación Y el trabajo Reflexivo De aprendizaje Todos ellos Se inciden En la productividad De la empresa Ahora en el mes de abril Del año 2014 En la ciudad De Bogotá Colombia Si estás muy interesado En mejorar tu conducta Para ser más productivo Y los miedos No te dejan Inscríbete al seminario De fundamentos De autoimnosis Que te permitirán Deshacerse De aquellas malas raíces Que han germinado En nuestro ser Aplicaremos La técnica De sondas terapéuticas Que te Limpiarán Esas malas pasadas Que tanto No te dejan avanzar Llama Al teléfono 320-370-0091 Para reservar Tu ficha Allí te daremos Los detalles Pertinentes En esta técnica Alcanzarás Desarrollar Tu potencial humano Y desde tu corazón cuántica Alcanzarás Ser más sólido En tus proyectos Y recuerda Que tú estás en mí Y yo en ti Por lo tanto Nos necesitamos Llámanos ya Y reserva tu plaza Juan Guillermo Guerrero Juan Guillermo Guerrero Si eres de esas personas Que buscan mejorar Integralmente Desde los negocios Llama al 320-370-0091 Y Juan Guillermo Te contestará O un funcionario Te ayudará A encontrar Lo que tanto necesitas Y te darás cuenta Que toda oportunidad De negocio Ya no se te escapará O quizá puedas Pertenecer Al grupo de personas Que participarán En el seminario Como Sobrevivir Sin Empleo Utilizando tu imaginación Que se realizará En el mes de abril Del año 2014 En la ciudad de Bogotá O a Colombia O a todos Que se ejecutarán En el resto del año No te quedes Sin el espacio De participar Y comunícate ya Con estas reflexiones Del trabajo Del conocimiento Del trabajo manual Espero que a cada uno De ustedes Les concierne Averiguar más E incorporarlo En sus vidas Como esa heterogeneidad De la productividad Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Curación cuántica Empresarial Curación cuántica Individual Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!